3 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 . . . . . . y 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 no 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 bueno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vámonos! 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 ¡Legamos a la fiesta y que Dios te pase la vuelta, vaquero! ¡Alaza a mí, que te pueda rarte todo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!